Bienvenido al Fiador de José C. Paz, bienvenido a este hermoso lugar. Aquí comienza el show, aquí comienza la Guaracha de Santiago del Estero. Lo recibimos con un fuerte aplauso, aplausos, aplausos, aplausos para Eduardo, Eduardo Belli y el Caimán. Buenas tardes, buenas tardes, Fiador. Bajar más, así comenzamos a vivir el show vivo desde Santiago del Estero Capital para todo Buenos Aires. Eduardo, Eduardo Belli y los vamos al río, 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 río. Vamos, vamos, vamos. Y llegamos a la Guaracha de Santiago para todos ustedes. Arriba, José C. Paz, vamos, vamos, vamos. Y lo logrará y hay que tener confianza. Arriba y avanza y no te detentas y avanza y no te detentas y avanza. Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo. Avanza y no te detentas y avanza y no te detentas y avanza. Y quiero la palma, las palmas. ¿A dónde están los hinchas de Boca? Y los hinchas de River, ¿a dónde están? Y los fanáticos de Eduardo Belli haciendo las palmas arriba. Arriba y dibujándote, mi amor, dibujándote estoy, chiquita. Arriba, como siempre que nos hacen el aguante para todas las chicas aquí presentes. Y no me vengas a decir que ya no lo quieres, mujer. Arriba y dibujándote, mi amor, dibujándote. Arriba y dibujándote, mi amor, dibujándote. Y no me vengas a decir que ya no lo amas. Me cambiaste tu oreo aquella mañana. Y ahora vuelves otra vez arrepentida. Es difícil perdonar la traición por la espalda. Imposible olvidar las heridas a la herida. La pasión del corazón donde se cura con nada. Solo voy a imaginar que no ha pasado nada Te acuestas del pijama mujer, que quiero ser tu amante Y ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes Te acuestas del pijama mujer, que quiero ser tu amante Te juro por esa que nunca vas a volver Y diéntele mi amor, diéntele chiquita, arriba Y que siga la bonanza, que siga Arriba ¿Quién tenés a tu marido que lo amas con lo que te diré? Y cuando le hagas el amor, piensa en mí Verás que de ese modo, verás de mí Recordarás aquella noche en que te sentía ¿Quién tenés a tu marido que lo amas? 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 Mi niña, verás, te voy a cuidar Y haré mi mujer, mi compañera Pero si un día me amar, no me dejaras de amar Y eso sería un final de la tierra Pero si un día me amar, no me dejaras de amar Y eso sería el final de vivir con la tierra Buenas tardes a todos los amigos El fiador de José C. Paz, William Bueno, nosotros estamos contentos de poder estar aquí después de 7 meses En este hermoso bailable en el Gran Buenos Aires Para toda la gente de Ariel Santillán Producciones Como siempre que nos hace el aguante Muchísimas gracias por confiar en nosotros Bueno, vamos a agradecer a tantos amigos Que nos vinieron acompañando A mi amigo Chumuco, la gente de Loreto Al amigo El Asador, mi amigo Guachín Bueno, a todas las familias de Pincho También la gente de Buenos Aires Que lo anda acompañando Gracias de corazón Después de 7 meses venimos a Buenos Aires Recorrer todo lo bailable Para el amigo Javier de Ardil y todos sus barras También presentes, Matías Para la gente de Simoca, Tucumán Presente, haciendo el aguante Para Chumuco ¿Dónde está acá? ¿Y el guacho? Bien, guacho Gente de Beltrán La gente de Beltrán de Santiago También haciendo el aguante ¿Ah? Para la abuela de Pincho Ahí está Sí Se porta mal su nieto, ¿no? Dice que la abuela se queda aquí en Buenos Aires 100% latinero y barachero La gente ahí, Alicia de los Juríes de Santiago Haciendo el aguante Haciendo el aguante Bueno, nosotros vamos a meterle cumbia Vamos a hacer una bonita cumbia que dice ¿Y cuánto vas a sufrir? Mi amor ¡Arriba! Arriba los Juríes Los amigos de Añatucha Vamos, vamos, vamos Cumbia, cumbia, cumbia Ya lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé Fede que si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé Vivir ¿Y cuánto vas a sufrir, guacho? ¡Arriba! ¡Rica, cumbia! ¡Gerito Castaño! ¡Gosa, mi cup! ¡Y que son ese acolido de uno! ¡Y que sigue, que sigue! ¡Arriba, cumbia, guacho, guacho! La muerte me está llegando Muy grande debe sufrir, si no vuelves a mi lado ¿Para qué quiero vivir? Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé Bebé, y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé Y ese cantinero Eduardo no tiene que faltar ¡Arriba! Para todos los cantineros, hacían un trago, compadre ¡Vámonos amigos de Tucumán, la gente de la Selma, aguante! Escucho que cantinero, pero te sirvo otra cosa Para olvidar la tristeza que siente mi alma y mi corazón Porque tarde he marchado y solo me ha dejado Ella no sabe que yo Paso la noche besando en su amor Escucheme cantinero, y usted que sabe de esto Quiero que me dé un consejo que debo hacer para ser feliz Y estoy solo en la vida Llevándome a la arena Pues que no encuentro la forma de sobrevivir Y ahora empezaré ¿Dónde estará, mujer infiel maldita? Tú me metías con tan solo una sonrisa Porque jugaste por mi vida y con mi amor Te traicionaste, tú me diste un gran terror Si tú pensaste que te iba a perdonar Aunque te quiera Y ya lo verás Ya lo verás, dile Arriba, arriba Arriba, arriba Y seguimos recordando éxitos De Jorge Rodrí Con el rato El cainal sancionario Ya lo verás Te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya lo verás Habrá jodido y en tu mente yo estaré Porque yo fui Un hombre muerto Con puros sentimientos Tan por primero nunca podrás olvidar Soy cicatriz Que llevas en tu cuerpo Si sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sobrar Y un gran amor Tampás se olvida Y un gran amor Jamás se olvida Y los aplausos de todos ustedes Para el orden Y toda su banda Sí señor Nos vamos Bueno esto recién comienza Querido público Agradecer a nuestro representante Ariel Santillán A todos los chicos que andan trabajando en el staff Gracias a él estamos aquí por el Gran Buenos Aires Y que siempre los representa En todo Capital Federal Ahora se viene un pupurrí De enganchado Matías De los éxitos inolvidables Cuantas canciones que quedaron marcadas Los caimanes santiagueños Con el acordeo que quedaron De Eduardo Belli Con toda su gente Para todos los amigos que están en el fondo Allá disfrutando también Una cervecita Los muchachos Que están levantando la mano Toda la gente que se vino a hacer el aguante Y recién está empezando También estamos transmitiendo en vivo Me decía Sotelo también Para la página de Eduardo Belli Caimán Para Reina Domínguez También de parte de Panchito Sí pero mi amiga Reina ¿Dónde está? Bien No la veo aquí Hace mucho que no se la veo Reina Tengo un saludito Matías Saludo para Ramón María y Jazmín también Guacho ¿Dónde estás? Ahí está Bueno nosotros vamos a seguir Ya se vienen los demás grupos musicales De Santiago Y de aquí de la provincia de Buenos Aires Amigo Javi ¿Cómo estás? ¿Ven? Javier Ardile La barra de Santiago Como siempre Para mi amiga Lili Para su marido Y la gente de Santiago Como siempre Haciendo el aguante Las chicas allá también Al fondo Ahí que están bailando Para Mario Paz También Producciones Para nuestra gente Ariel Santillán Producciones Como siempre Haciendo el aguante Muchísimas gracias Bueno Nosotros vamos a seguir Vamos a recordar Grandes éxitos Eduardo ¿Qué te parece? Y que siga la barra Y que los zapatos Y que los zapatos Y los zapatos Arriba Se acogió De robo Para todos Los zapatos Y que los zapatos acos Vanarios Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha Guaracha, guaracha, vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo lo baila Porque eres la reina y la azul Listo que baila la azul, mueve sus caderas de aquí para allá Toda la gente se enloquece y le hace la rueda pa' verla bailar La suma sabe bailar con amor Este alegre guarachón, sí señor La suma sabe bailar con amor Este alegre guarachón Y guaracha acostumbadora, mi amor ¡Riva! ¡Eso, compadre! ¡Que lo mueva, que se mueva, mi gente! El menor talito ya está de moda Y está de moda Tumba, tumba La tumbadora Zumba, zumba Y está de moda Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Y para toda la azul, latona ¡Arriba! ¡Eso que toque la banda de Caimán! ¡Vamos, Chaco, vamos! La mulatona baila corta el ritmo Que siempre es la reina del son tropical La mulatona es una olita negra Que tiene una cola que te hace soñar La mulatona, coquetona Bonita negra que sabe bailar La mulatona, coquetona Es una diezada en ton tropical ¡Llega los tibones, Santi! ¡Llega, pega! ¡Llega los tibones! ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí! ¡Llega, meta, meta, meta! Y ahora vamos a hacer esta canción Para todas las chicas que están al frente aquí bailando Y no tiene que faltar ese pingón, Eduardo ¡Arriba! ¡Arriba! Y eso, compadre ¡Arriba el viador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los hinchas de Central Córdoba ahí! ¡Hacemos al aguante! ¡A la Chumupo y el guacho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Nos vamos! Bueno gente, estamos llegando a la recta final De aquí nos vamos a ver a Zategui Tenemos que seguir, después tenemos dos bailables más Se vienen más artistas En esta tarde En esta hermosa tarde familiar de Día Domingo Agradecemos siempre A todo el público que nos apoya Que nos sigue Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Eduardo Vélez y Gaiman Santiago Así que los invitamos a todos a seguir Tenemos videos y todo lo nuevo estamos subiendo Así es William Vamos a dejarle para Marcos, Carol, El Cusco Y Guarachas Retro Que están difundiendo nuestra música Toda la música de Santiago Claro que sí, claro que sí compadre Bueno, estamos llegando a la parte final Vamos a dar lugar a los demás grupos que se vienen con todo Ya se vienen los capes, se vienen el super Toda la banda de aquí de Buenos Aires También como siempre haciendo el aguante Marilín Vamos a hacer un pedacito de Marilín A ver Bueno, todos los amigos Ella está en la balsa en el fondo Ah, nos vieron el Marilín Oh, Marilín escuchas Igual vamos a hacer un pedacito de Marilín Vamos a hacer un pedacito de esta canción Que le gusta a nuestro bajista, el amigo Tommy Bueno, él ya se ha separado hace poco Lo ha dejado su novia Que se llama Marilín ¿Que no Tommy? Este es el autor, el traidor Así son los amigos Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Y estando solo en mi lecho Me doy vueltas y no puedo conseguir el sueño Que lindo, ¿no? ¿A quién le gusta zapatear? ¿Le gusta el jinete o no le gusta? Bueno, vamos a hacer una cosa Cuando Eduardo haga sonar el acordeón Quiero escuchar todo el grito del fiador, ¿sí? Cuando quiera, maestro ¡Oh, mis hay dos patas blancas! Así no me haces volviar, compadre ¡Que se escuche el sapucai del fielo! ¡Que se escuche el sapucai del fielo! Soy un jinete audaz Y lo que se volviará Aunque a tu pecho es varias veces Te clavaré mi escuela En el río del jinete Hará lo que yo quiera Porque yo soy tu jinete Yo te voy a matar Te llevaré a mi fiesta Y marcharás donde yo quiera Y haré largar el paso También te haré de carrera Quédame y llego a manza Y nunca más serás mañana Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo amarrada Al pareinte del amor La tengo amarrada Y vamos a hacer esta bonita canción Muchísimas gracias a todos por hacer el aguante Que Dios lo bendiga siempre Para todos los amigos de sonido Muy buenos papás, ¿eh? Para el amigo hoy que está filmando Para el señor locutor también Con mucho cariño Javi Y nos vamos a ardirle con esta canción ¿Ah? Y nos vamos con el himno de Santiago ¿Qué te parece, barba? ¿Sí? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Señores y señores! ¡Chicas y chiquitos! ¡Selace a los próximos seguidores! ¡Yo! 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 ¡Final! 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 ¡Gracias! ¡Se va a los próximos seguidores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ay! ¡Aplausos para Eduardo Vélez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Les pedimos un hito más! ¿Qué dice Eduardo, querido? Un hito más, maestro ¿Eh? ¡Espectacular! Gracias a la gente que está haciendo el aguante Estamos haciendo la gran apertura Con este gran artista Los aplausos porque nos van a regalar Un temita o dos ¿Quién dice? No, porque tienen que seguir trabajando los chicos Les deseamos los éxitos Que puedan llegar Y que puedan cumplir con todos los compromisos Para los amigos de Jardín de la República Tucumán Para mi amigo David y Mercedita Que andan bailando allá Buenas tardes también ¿Eh? La yapita Entonces la yapita Sigue sonando por supuesto En la tarde Despedimos los Con la ovación por supuesto Gracias por estar aquí Muchas gracias Éxito A Eduardo Vélez Y a todos los chicos por supuesto Bueno Vamos a despedirnos con esa bonita canción Para todos los fanáticos Les hacemos una cancioncita más Y nos despedimos Sí Gracias, querido público Será hasta la próxima Así se despide Eduardo Vélez Vamos a dejarle gordo para todas las chicas Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Arriba Arriba Un sentimiento Y mucho amor Para todas las mujeres enamoradas Arriba el guía 2 Y se llama soledad Y como sufre un corazón Cuando un amor se va Y uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora que sé, comprendo al final lo que es Ver como su amor es mío y se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Y cuando sufre un corazón Cuando un amor se va Y uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora que sé, comprendo al final lo que es Ver como su amor es mío y se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Gracias 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 jefe, gracias Chau, 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 chau Final, 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 final Final